Aquí, en la clínica Laura Daniela de Valledupar, permanece Breyri Cañizares de 20 años, a quienes sus familiares aseguran fue agredida con arma blanca en un establecimiento de Uniapuesta, por una persona allegada a ella. Ella quedó allá sola, eso fue al mediodía, como a las 2, 3 de la tarde. Cuando entran ellos, ella les abre y empiezan a decirle que iban por ella, que ahí habían mandado por ella, que eso le pasaba por andar metiéndose donde no debía, que por andar extorsionando al papá del niño, que para que lo dejara quieto. Y querían el celular y todo lo que ella tenía. Todos se le llevaron la cédula, el celular, el bolso. Iba una señora, una vieja ya, morena, negra, con el sujeto alto, delgado, que ya lo tienen identificado. Ya todo eso está en manos de la SIGI y hay pruebas, hay videos. Aparte de que ya cuando tenían todas las pertenencias de ella, se la llevan, ya tenían todo, hasta la plata de lo producido, se la llevan para atrás un cuarto y allá la arrinconan a darle porque la idea era que iban por el niño. Le dicen que iban por el niño a sacárselo. Empiezan a darle en la barriga, puños. Gracias.